Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y en otros temas, en Guanajuato, las villas navideñas se han convertido en un atractivo para todos los niños. Por supuesto, atracciones que incluyen trineos y motos de nieve. Cheque por favor. En Guanajuato aprovechan las vacaciones y llevan a sus hijos a disfrutar de las villas navideñas que el gobierno del estado y los diferentes municipios instalaron para esta ocasión. Claro, porque es como tanto convivencia para ellos, se divierten. Digo, yo estoy aquí y me encanta ver cómo los niños se lanzan, se divierten, están sonriendo y todo. Entonces, sí, es una buena opción para estas vacaciones que aprovechen un rato de convivencia familiar. Este es un momento para la sana convivencia familiar. Que los niños se diviertan en los distintos atractivos relacionados con la Navidad y la nieve. Y que sus padres disfruten de todos esos momentos de felicidad de sus hijos. Pues están muy bien porque mucha gente tiene el acceso a este tipo de parques y de eventos. Y pues, está muy bien. Me encantó. Yo quisiera estar ahí, pero por mis condiciones de mis rodillas no puedo estar. Pero está muy padre, muy divertido. Pues son muy interesantes, sobre todo para los niños, para la familia, el que se vengan a distraer a este tipo de lugares. Porque ya hoy en día andar en la calle ya es muy peligroso. ¿Cómo se les está pasando? Muy divertidos los niños, muy contentos subiendo, bajando, deslizándose. Estas villas estarán disponibles en los municipios de León, Silao, Erapuato, hasta el 6 de enero del próximo año. Informó Luis Negrete Toledo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.